¿Qué es el día? Sí, Liz. Por primera vez en muchos años, sale el sol. Me gustaban mucho las tardes. El sol, la luz, se metían por todos lados en la vida. Te prometo que de ahora en adelante tu vida estará llena de luz. No. Mi única luz es Israel. ¿Lo conoces? Yo lo vi. Oh, no. No. Sí. Sí, Liz. No fue una fantasía, soy yo. Aquí estoy junto a ti. Israel. Israel. ¿Eres tú? Sí. Y esta vez, nada ni nadie podrá separarnos. No, no tú eres el esposo de Pastora y si ella sabe que estás aquí, se va a poner muy brava. Pues no, aquí me voy a quedar junto a ti. Yo me casé con Pastora, pensando que podía engañarme y soñar que estaba contigo. Pero ahora que Dios me da esta oportunidad de volver a tenerte, de volver a encontrarte, ni Pastora podrá oponerse. No, ¿qué vas a hacer, Israel? Pastora, me va a castigar. Me va a castigar. Voy a quedarme contigo hasta el último día de mi existencia. Y aún después, porque nunca tendré tiempo suficiente para amarte. No, 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 no.